El intendente y el equipo municipal hemos tenido varias reuniones a partir de las lluvias producidas en enero y fines de diciembre, una lluvia importante de más de 100 milímetros. Y como ha ocurrido en otros años, esas lluvias intensas traen serios problemas, vuelven a reapreciar algunos problemas que por muchos años no ocurrieron. Habría que irse a 15 años atrás, realmente hace bastante tiempo que no hubo problemas como los de este año, que es falta de comunicación, los productos no pueden llegar al campo, no pueden sacar la cosecha, estamos cerca de la cosecha, se supera lo que es la capacidad de consorcio de los camineros locales y de la zona, porque realmente las roturas son muchas, la gente quiere salir y realmente hay un problema importante que lo venimos trabajando hace casi 30 años, la problemática es similar pero siempre es diferente porque va evolucionando. Y esta es una reunión, una reunión importante que se va a organizar el día de mañana, jueves 12, asiste gente de Vialidad Provincial que ya asistió en la reunión anterior y es específicamente de una zona, que le llamamos zona del Camino de las Croacas, el I-6923, que es el desagüe del pueblo que va por la calle Tucumán y Río Negro, y ese desagüe del camino que va a zonas rurales, aparte de varias miles de hectáreas de campos que los excesos hídricos van a caminos rurales. Es una reunión interna, digamos, no abierta al público. Se hace reunión personalizada en el sentido que es para la gente y los productores que están en ese lugar, en esto provincia puede hacer, municipio puede aportar, los productores es importante que estén, especialmente los del lugar, para otros productores, ya tuvimos reunión con productores de la selva, el otro día con productores de las perdices y autoridades de las perdices, con gente cabrera, es específico porque realmente es tan amplio el tema que es para discutir un tema, es decir, el agua, en otros lugares tenemos organizado por donde circulan los excesos hídricos, deben ser los menos posibles, en este lugar no tenemos absolutamente nada, es decir, si tenemos que hacer un momento de tierra, el permiso y no sabemos, va al capricho del que decide qué hacer, para dónde va el agua y afectamos a uno, beneficiamos a otro, y eso es lo que no se debe hacer. Por lo tanto, esta va a estar provincia, va a estar consuelo de camineros, vamos a estar nosotros, y los productores de una zona amplia, de generaldeces y de las perdices, para seguramente hacer un trabajo de mediciones, de posteriores discusiones a ver por dónde es el lugar más adecuado, cuál es el lugar más natural, más seguro, etc. Jorge, ¿cuánto hay de avance en esto? ¿Estamos en el punto cero o hay algún tipo de avance de estudio realizado? Digo, para saber cuánto se va a demorar darle una solución. Bueno, hay estudios, porque se han hecho, es decir, esto ha sido, digo, porque hace años, cuando llueve y la gente no llega al campo, surgen estos problemas. En realidad, la solución del problema debe darse cuando pueden entrar los equipos, se puede realmente producir obras, aumento de suelo, que permitan la solución del problema. Empecemos a cero. La solución del problema es que el agua debe quedar en lugares donde cae, en la mayor cantidad posible. Así que tenemos una lluvia de 20 milímetros, si cortamos la pendiente 10 milímetros queda en el campo, si queda una lluvia, entonces se va al doble, si sembramos a favor, los 20 milímetros se van a la calle, si son 20 mil litros, 20 metros cúbicos por hectárea, son 100 hectáreas, son 2 mil metros cúbicos. Es inmanejable, si no hacemos buen manejo a nivel del lote, es inmanejable manejarlo solamente a través de canales. ¿Qué es el consorcio caminero con respecto a esta reunión? Bueno, es parte importante, es consorcio caminero, hay consorcio canalero que se formó recientemente en la regional, que participamos a nivel regional, y consorcio de conservación de suelos, que también está conformado desde la municipalidad. Estamos trabajando en un sector, porque realmente la cuenca es de 50 mil hectáreas, es imposible trabajar en toda la zona, y donde sí hay estudios concretos y donde se puede trabajar a nivel predial. En este lugar hay que trabajar a nivel de desagüe, coordinarlos, y también debemos pensar en trabajar a nivel predial. Así que los productores empiecen la próxima campaña, a trabajar cortando la pendiente, que empiecen a hacer algunas obras de arte internamente, y que trate, transforme ese agua, se le está escapando en mayor producción y en producción... ¿Se incrementaría más el trabajo para el consorcio caminero local? Yo creo que si ordenamos la salida de agua, lo que hacemos es más simple el trabajo del consorcio caminero, porque va a ser organizado, porque en algunos lugares ya el consorcio caminero, en otra reunión que tuvimos ayer con productores, es imposible solucionar sobre algo que está totalmente destruido, donde cualquier subio allá, cualquier arreglo lo destruye, y donde debemos pensar los productores en unas zonas que seguramente deben ceder algún espacio, algunos metros de su campo, para transformar el camino, para llegar él y sus vecinos a sus propiedades. En la asperdicia hay un productor particular, que no dan lo que hay para que pasen por su campo, y hay tres o cuatro productores que ya no pueden ingresar a sus campos. ¿Cómo se logra ese consenso? ¿Hay gestión de por medio? Lo primero es ver quién puede llegar a ese productor, para convencerlo que realmente, si bien él llega, hay un tema de solidaridad básico, pero eso se da siempre. Si no es ese productor, en el montón de todos estos años hemos trabajado, siempre ocurre que el que más se moviliza está más lejos, que el que es más fácil, más difícil llegar, y el que está más cerca, si puede no ir a la reunión, no va para no comprometerse. Por eso realmente en eso las autoridades, los vecinos, la sociedad toda, tiene que presionar de alguna forma, y si no hay otras herramientas que puede disponer la provincia, pero que es mucho más lenta. ¿Se habla de subsidios para arreglar estos caminos? Sí, sí, siempre se habla de eso, incluso para, bueno, hay un estudio, posiblemente surja de esta reunión, que tiene su costo. Hemos recibido ya algunos subsidios, apoyo a nivel provincial, ha aportado a la municipalidad también para solucionar ese tipo de problemas, y bueno, realmente sí, si hay, en la provincia hay que reconocer que en esta etapa, en estos últimos años se ha comprometido mucho con la problemática, y es muy distinto a lo de hace 15, 20 años atrás. Muchísimas gracias. Gracias usted.